¿Qué tal toda mi gente de Shutu? Bueno, antes de empezar, quiero pedirles una disculpa por las fachas en las que ando Todavía, como pueden ver, ando todavía en mis pijamas Al cuarto lo tengo todo para la chingada, como pueden ver, todavía no he hecho nada La verdad, les tengo una buena excusa El por qué está en mi cuarto así Les tengo unas buenas noticias Pero antes de todo esto, antes de todo esto Quiero aprovechar y decirles que ojalá se la hayan pasado de todo dar en el día de Merry Christmas Bueno, el día de la Navidad Yo la neta recibí como uno Como dos regalos recibí, dos regalos muy buenos Miren, watch it, watch it nomás No sé si puedan ver, pero Mi cuñada y mi hermano Me dieron un paquete de lámparas para que ya no esté sufriendo por luz Como pueden ver, batallo mucho Sé que a lo mejor muchos de ustedes se ríen de mí Porque, pues, no sé, para mí es algo nuevo el estar haciendo todo este desmadre De que, fuck, que tengo que detener la cámara Hacer los cortes Apenas me estoy adaptando, mi gente Y la verdad, les tengo que agradecer a toda esa gente Que también apoyó el primer video que hice de vlog Me gustó mucho Yo creo que a mucha gente le gustó Y espero que siga la mata dando Ante todo, muchas gracias a todos los que siguen apoyando Y voy a tratar todo lo mejor de hacerles los vlogs A más entretenidos del mundo Bueno, a lo que iba Sé que ahorita notan mi voz un poquito agotada Pero, ¿por qué? Tengo una buena excusa Yo, ahorita, ya, gracias a Dios Estoy invirtiendo Voy a arreglar el garage Lo estoy arreglando Para hacer un tipo estudio Para nosotros, para mi mamá Para mí Y, pues, para la familia Para todos los que quieran estar ahí con nosotros Y quiero que todos realmente se diviertan Quiero realmente, pues, darles contenido bueno Que se vea un poquito más profesional Ya para empezar a hacer preguntas y respuestas Todo se desmadre, ¿no? Más de mí ya no Vamos para ver lo que tengo para ustedes Oh, pero antes de eso Ahí oscuro, se va a ver oscuro A ver, vamos a ver si está mi mamá ¿Sí? Mamá, saludos a la gente Hola Mi mamá como siempre, plebes En piñamada Jugando su Candy Crush Que está haciendo un chingo de frío Mamá, espérate Así, oh, así se ve perrón mi mamá Mira, no mames Me miro bien blanco Pero soy negro Oh, de verdad Oh, shit Es que se tapó Me miro bien blanco ¿Sí te ves? Ok Ahorita estamos en proceso De arreglar nuestro garaje ¿Verdad, mamá? Estamos Pero me huele más nada, güey Bueno, tú no, pues Es que tú no estás arreglando Yo sí Mira, como pueden ver La camiseta es bien sucia ¿Verdad? La tengo bien sucia Mi mamá como siempre Su pinche Candy Crush Tengo dos horas trabajando Y vamos por la tercera Pero nos vamos La tercera cerveza, cabrón ¿Eh? La tercera cerveza Total que cuando quiera Terminar el Kid Ya va a estar más pedo Que la verga Vamos a ver El garage Ahí disculpen La lighting Vamos Que vean Como está quedando todo Ok So Mi gente Vamos para el garage Aquí Estamos Bueno Como pueden ver Este garage Lo vamos a convertir En un mini estudio Ya estamos limpiando aquí Ya se hizo El storage Ya como pueden ver Ah, guacos Gucci ¿Por qué no quieres salir, loco? ¿Te regañan o qué pedo? Ah Mira Esto estaba bien sucio Bien sucio Bueno, todavía está sucio, ¿verdad? ¿Por qué no quieres salir, guacos? ¿Por qué te da vergüenza? ¿Te regañan o qué pedo? No, vergüenza, güey Mi gente no está haciendo así Ah, ok Pero vamos a hacer Rackas aquí Para que haya más espacio Estamos convirtiendo todo Mira Como pueden ver Aquí hay un baño Ah Pero vamos a limpiar No, no Esto no va, loco Yo quiero una cerveza Para que la destapes, güey Mi sobrinito Huaco El Joaquinito Eso estaba, loco Mira, cómo me tratan Como rey aquí, ¿verdad? Aquí está todo El desmarque Vamos a meter para adentro Mi mamá Parece los tiempos de antes Colecta todo Hasta meses que tienen Escrito Verga y media Pero Este es un antes Y les vamos a enseñar Después ¿Verdad, guaco? Ya, un tres años, güey No, ¿cómo tres años? Dijiste que en dos días, loco Pero le quedó bien Mira, guache, guache Ya tenemos Mira Esa madre Si cierra, loco Es un avance Pero Les vamos a enseñar El antes y el después Eso es un antes Y ya cuando terminemos Les vamos a enseñar Les vamos a enseñar el resultado De cómo está quedando Pero van a ver muchas, muchas Modificaciones Y espero que les guste Tengo pensado hacer algo Muy bonito, muy grande Si Dios quiere Pues Vamos a darle Ok Ahora lo echamos Vamos a pisar el fierro Y te vamos a saltar Bueno, ponlo Aquí, güey Manténlo para abajo No, déjame No, güey Que no, con pisa arriba de él Ah ¿Qué es este, vato? Me tiene trabajando Ni siquiera una picha de cerveza Me compró Güey, ya te trae la coca, güey No, una coca, loco ¿El uno que trae la coca de chinos? No Las cervezas las tuve que sacar Yo, loco Nunca en mi vida había levantado algo Lo más pesado que he trabajado Al que he levantado Es una pinche cama Y es la que estaba detenida Este vato Y tú me estás haciendo trabajar No, pero estoy trabajando Porque Va a haber un progreso En este pinche garaje Ey, vaca Pórales, güey Espérate, güey Ponla aquí el lado, güey Ey, se va a quebrar Esta madre, güey Jaime, espérate, güey ¿No? No, güey, no, no No No, güey, cuando quiero No, 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 no No, güey No, 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 no No, no, no No, no, no Ya te casaste, güey Sí Nunca me ha trabajado tanto Hoy es el día Hoy es el día Hoy es el día Venga tu madre Es una... Para que vean que no más Es grabar y grabar Y no Tiene que chingarle Oigan Díganme una cosa ¿Qué? Tu mamá en México No ¿Qué pasó? Arizona Se fue por ahí Oh Ten hermosillo la verga Oh Vengan, porque ella me dijo que voy a ir para... Pero mira, qué culiacán Ah, ¿por qué no lejís? Se me, te va a vivir una... Qué culiacán, tu hermana, tu madre Ey, la neta... Dijo, ella fue en carro No sé Sí, se fue en carro Mira qué bonita Tantas cosas que había para mandarle al Oscar Pues ella me dijo que iba primero a... 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 A Phoenix No, pues ahí... Pues ahí... Puso una foto ahorita Bueno, no ahorita Desde cuando la estoy viendo la puta foto Pero yo pensaba que era foto vieja Ya ves que a veces ponen el orden Hace un año ¿Eh? Hasta ahorita que estoy viendo los pinches comentarios Ni moda, ma Te fijas como es tu hermano Tu hermano, tu hija No Y tú, ay, que la Mónica me consentire Ni siquiera te invitan Ni te... Emma, ni te informa nada No, dice yo Sigue la invitando Tantas cosas que... Sigue invitando a la casa Digo, si ve en carro, ¿verdad? ¿Qué está el chúcaro? Mira mis huarachis, loco ¿Qué es lo que es? ¡Muchas y frescas! Estos huarachis, quiero que sepan ¿Son Rivo o son Nike? No, estos son... No, 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 no Estos son de Sinaloa Me costaron... 350 pesos ¿Cuánto viene de 130? ¿Como 5 dólares? Yo creo no No ¿Como 15, 15, 16 dólares? 30 dólares me costaron Ah, entonces no te costaron... 30 dólares Te costaron... ¿Aquí en la Payless te cuestan 9 dólares? En la Payless, en la Payless no venden esto Yo miro por todos lados a chingar No, estos son de allá de... 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 No, 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 no. ¿Y traen esponjas y todo? Sí Sí No, no. ¿Son de... Son de... Son de... Rialda? No, hasta madre ya no son iguales wey Los originales... Traen por una pinche... Pura... Te vas de... Te vas de... Te vas de piedra abajo ya quisieras tener uno de estos vamos contigo a la verga plebe pues se mira igual que si no tuvieras camara este gira a la verga mira nomas plebe para que vean como vivimos de limpio jajaja amas donde vas? si tienes que ayudarnos amas si? porque no quieres ayudar? no no tu business ah pero cuando te estoy grabando no va a ser tu business tu nomas puro pinche cigarro y candy crush a eso es lo que te dedicas y a tomar tambien a tomar vamos a pistear no? a ver amas te voy a tomar una foto sonríe chchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchch Espera, si, todo, a ver, si No, loco, cuando eres vlogger se graba todo El proceso de no saber cómo armar una raca Cuando no sabes armar una raca vas al Google No, espérame, espérame, estamos viendo cuántas, cuántas Vas al Google y Nomás estoy viendo para que vea lo que cuestan, güey Ay, ahorita, no sabe armar una raca, el bar No, chingón, no voy a saber, güey, no mames No, loco Vamos a quedar en la ruina Mira el proceso No hemos armado ni más, tenemos casi tres horas Y tenemos tres horas y nomás hemos armado esto Una H Pero aquí se perdió, ya no sabemos qué hacer Mira este vato aventando humo Después de tres horas de trabajo Se merece uno un break Con una pixita Una, una, una Gracias, loco Mira, más Una cerveza, más Cerveza vamos a tomar Todavía seguimos aquí Pero también este, loco, debe enseñarle el progreso Todo lo que va para afuera, para el domingo mañana Mira, mira cómo quedó Chukenice, chukenice Chukenice, gracias a mí Acomode todo yo Pero, yo sé que se ve un cochinero Pero estaba peor como estaba Y todavía nos falta acomodar un puta madre de cosas ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Puta madre! ¡Pero un putazo! ¡Puta mierga! ¡Ey, guapo! ¡Ve, güey! ¡Uy, estás pago de mierga! ¡Ve, güey! ¡Puta madre! No vas a amadrir la pared, no, güey Espérate ¡Puta madre, esta verga! ¡Papá, cómo es que...? ¡Ay! ¡Qué pedo mía! ¡Ahí está! ¡El burro trabaja la doble! ¡Ahí está, güey! ¡Ay, me tengo ahí! ¡Páate, pues no veo la manguera, güey! ¡Es suficiente, vamos a ver, güey! ¡Oh, es esta! ¡Gas un mar! ¡Ah, qué sé! ¡Ah, madre! ¡Ah, de madre! ¡Ah, de madre! ¡Ah, de madre! ¡Va a fuck up the kick! ¡Ah, de madre! ¡Ah, de madre! ¡Ah, de madre! ¡Puta madre! ¡Vamos a poner la madera más que yo! ¡Ah! ¡Venganse! ¡A la vez! ¡No vamos a verlo! ¡Y con las camisetas! Ya no puedo, ya no puedo más No puedes más Hoy va un día productivo hoy ¿Sabes cuánto me va a pagar el kini? 100 dólares al día ¿Cuál? ¿Cuál? Estos son señales de que hoy trabajé como debe de ser Es que afuera pusimos una luz Trabajé como debe de ser, me ensucié Yo creo que me merezco un 12 más, ¿me lo compras? ¿Pulgadas? No se le queda chiquito ese carajo ¡Diablos! Me miran bien sucio, loco Bien prieto también Miren nomás Wachen, plebes Espérame Así entra el cuarto Tengo un cochinero, plebes, ahorita Ok, no me juzguen La verdad, he tenido un día Muy, pero muy productivo La verdad, ando bien cansado Ahorita me voy a pegar un baño Y estoy de nuevo con ustedes mañana Muchas gracias Ya saben Saludos